Hola, bienvenidos a este el video número 150. Vamos a seguir hablando sobre el mismo tema que la semana pasada que estábamos mirando en el punto número 7 de esta parte de la serie sobre menospreciar el Shem Jehová y estamos mirando que la iglesia por malentender las palabras del Señor por no entender su lenguaje como Cristo dijo a los fariseos en Juan 8.43 lo voy a leer porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra y digo que hoy en día es la misma cosa por no entender los idiomas originales por no tomar el tiempo para estudiar por más porque Dios no ha abierto el oír de la mayoría de la gente no entienden el sentido de la Santa Cena es lo que estamos mirando que mal o menosprecian el Shem Jehová por no entender lo que es la Santa Cena lo que es la enseñanza profunda y espiritual de la Santa Cena y este nos lleva al principio otra vez donde estábamos estudiando lo que Pablo dijo acerca de entender las escrituras de una manera espiritual que el hombre carnal no puede entender estas cosas porque son espirituales y entendemos cuando Pablo dijo cuando le dio a Dios placer o le agradó a Dios revelar a Cristo en Pablo Dios lo hizo y entonces sin la obra de nuestro padre en nuestro corazón como hemos visto una tras otra vez hablando de la circuncisión del corazón sin esta obra es imposible entender las escrituras y entonces de una manera espiritual y es por eso que recibo muchos comentarios sobre cómo estoy equivocado en cuanto al bautismo en agua o sobre lenguas o sobre ahora el tema de la Santa Cena porque muchos creen que la Santa Cena tiene que ver con galletas y jugo y simplemente no es así y terminamos en el libro de Hebreos en capítulo 9 y estábamos escuchando estudiando las palabras del autor de Hebreos donde nos habla sobre el antiguo testamento el nuevo testamento y quiero leer solamente una parte de lo que miramos el otro día dice en Hebreos 9 18 al 22 de donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomando la sangre de los beceros y de los machos cabríos con agua y lana de grana y sopo roció al mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado y además de esto roció también con sangre y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión y yo creo que la clave aquí miramos en el versículo 20 esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado entonces ya estamos bajo un nuevo testamento un nuevo pacto la sangre de Cristo entonces cuando miramos la santa escena tenemos que entender la enseñanza bajo la luz de todo deuteronomio y todo lo que estamos mirando aquí en Hebreos obviamente porque si no lo miramos así vamos a seguir cometiendo el mismo error de creer que la santa escena tiene que ver con comer galletas y tomar jugo de uva y simplemente no es esto entonces vamos a seguir adelante y dar inicio a esta parte de la enseñanza padre gracias por la oportunidad de estar juntos para estudiar tu palabra pido sencillamente padre que abres nuestros ojos nuestro entendimiento para ver esta enseñanza y las cosas que las palabras de Cristo y las palabras de la palabra nos hablan para ver que lo que Cristo enseñó en la noche que fue traicionado en la última cena tienen mucho que ver con lo espiritual y nada que ver con lo literal porque ya estamos bajo el nuevo pacto ayúdanos a entender estas cosas padre para no menospreciar tu nombre y para poder crecer en el conocimiento de nuestro señor y tu palabra para poder andar en obediencia te damos gracias por tu palabra por tu espíritu el espíritu de la verdad que va a revelar a los suyos padre a toda la verdad te damos gracias en el nombre de Cristo amén muy bien entonces mi deseo ahora es leer en hebreos capítulo 10 del 1 al 18 capítulo 10 del 1 al 18 que Cristo es el sacrificio una vez para todos y quienes son los todos tenemos que entender esto en el contexto todos no tienen no tienen nada que ver con cada individuo en el mundo todos son los suyos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo y si no lo entendemos en este contexto vamos a equivocarnos en muchos versículos y en especial en Juan 3 16 recuerden todo tiene un contexto el contexto empieza en Génesis y termina en Apocalipsis sacar uno o otro versículo fuera de este contexto es posiblemente malinterpretar la palabra de Jehová y así menospreciar el Shem Jehová entonces vamos a leer hebreos 10 del 1 al 18 dice porque la ley teniendo la sombra notan esto sombra no es la verdadera cosa la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede notan las palabras utilizadas aquí sombra nunca 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 puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan entonces cuando miramos a Deuteronomio y todo lo que Dios dijo tenemos que entender en el contexto como hemos visto sobre los últimos no sé 20 videos yo creo desde que empezamos a ver a Deuteronomio 4, 10, 30 que la opción de escoger bien y hacer bien no fue posible que Dios tenía que circuncidar el corazón porque sin esta obra regeneradora en el corazón el hombre nunca puede ser perfecto es imposible porque vive en la carne entonces Israel nunca tenía la posibilidad de cumplir con su parte del pacto hecho en el monte Sinaí versículo 2 de otra manera cesarían de ofrecerse ya que los adoradores limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados entonces siguen siendo pecadores así tenemos que entenderlo dice en 5 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo en la cabecera del libro está escrito de mí este viene de Salmo 40 los versículos 6 al 8 y entonces entonces dije he aquí que vengo en la cabecera del libro está escrito de mí para hacer oh Dios tu voluntad diciendo arriba sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron cuyas cosas se ofrecieron según la ley entonces dijo he aquí que vengo para hacer oh Dios tu voluntad quita lo primero para establecer lo postrero recuerden hablamos de la sombra y de la verdadera cosa en los primeros versículos entonces el primero es la sombra dice quita lo primero para establecer el verdadero lo postrero en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios año tras año tras año época tras época hasta que llegó Cristo en la primera época entonces dice en versículo 12 pero este habiendo ofrecido por los pecados una un solo sacrificio para siempre se ha sentado a la diestra de Dios entonces miramos en versículo 11 se me olvidó leer que nunca pueden quitar los pecados pero este entonces se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados voy a desviar un poco aquí los santificados vamos a ir a romanos capítulo 8 este es tan importante tenemos que leer todo en el contexto de la biblia porque quienes son los que son santificados Pablo bien claro lo dice aquí romanos 28 al 30 y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados quienes son los que aman a Dios son los que Dios amó primero así Juan escribió en sus epístolas 29 porque a los que antes conoció también los predestinó otra vez repito no podemos escapar esta palabra predestinar aquí está para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó y a estos a los que justificó a estos también glorificó entonces cuando leemos otra vez en el libro de hebreos capítulo 10 leemos esto sobre los santificados tenemos que entenderlo acerca de los predestinados porque no tiene sentido fuera del contexto de todo el nuevo testamento entonces dice versículo 14 una vez más porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados los santificados son los que fueron justificados por la sangre de cristo son los llamados los predestinados pablo lo declara en lo que acabamos de leer entonces 15 y el espíritu santo también nos da testimonio como nos da testimonio recuerden en ese que el 36 dios dijo que va a cambiar nuestro espíritu un espíritu corrupto desobediente para un espíritu obediente y no corrupto uno que va a obedecer y dice que va a poner su espíritu en nosotros entonces con el nuevo espíritu que dios ha depositado o regenerado en el corazón del creyente el espíritu santo nos da testimonio porque después que había dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado vamos a jeremías 31 jeremías 31 y aquí vamos a ver lo que he repitado varias veces ese que él y jeremías aquí nos dice jeremías 31 el versículo 31 vamos a leerlo y aquí que vienen días dice jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de judá miramos en hebreos 9 que cristo es sumo sacerdote de la tribu de judá y es nuestro hermano nosotros fuimos adoptados somos parte de la tribu judá y entonces aquí habla del nuevo pacto que dios hizo con nosotros también como hijos adoptados y aquí no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto ya lo miramos su pacto fue invalidado porque ellos desobedecieron porque porque la sangre de los animales no podía quitar sus pecados entonces tenía que recordar sus pecados año tras año tras año otra vez quiero enfatizar la importancia del contexto cuando leemos estas cosas si estás leyendo hebreos fuera de deuteronomio ahora Jeremías de Ezequiel no vas a entender el lenguaje de Cristo no vas a poder entender sus palabras hay que leer todo en estos contextos que tenemos aquí muy bien dice porque ellos invalidaron mi pacto bien que fui yo un marido para ellos dice Jehová más este es el pacto que haré con la casa de Israel recuerden la casa de Israel también incluye a las tribus de Judá y Benjamín todo es casa de Israel entonces este aplica a nosotros dice que haré con la casa de Israel después de aquellos días daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo no es lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 10 pues obviamente es esto entonces déjame leerlo una vez más en los versículos 15 al 18 Hebreos 10 15 al 18 y el Espíritu Santo también nos da testimonio porque después que había dicho este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más acordaré de sus pecados e iniquidades pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado creo que todo es obvio cuando miramos la Santa Cena bajo la luz de todo lo que hemos visto aquí en Hebreos es obvio que la enseñanza para la iglesia hoy en día no tiene nada que ver con galletas y jugo sino con un pacto el nuevo pacto hecho en Cristo en la cruz entonces Jehová había dicho en Deuteronomio 10 que el trabajo necesario en el corazón del hombre no podía ser realizado por los sacrificios sangrientos de toros y los carneros que Jehová Dios se propuso venir entonces dijo he aquí vengo entonces él tenía que venir no había otra manera para aliviarnos de nuestros pecados este es lo que estamos mirando y entonces en la noche que Cristo participaba en la última Pascua los discípulos no entendían todo esto pero es la enseñanza profunda y espiritual de lo que Cristo estaba diciendo nosotros tenemos la bendición de tener este libro de Hebreos y poder comparar Hebreos con Deuteronomio con Mateo 26 y la Santa Cena y ver que no tiene nada que ver con galletas y jugo ahora vamos a Juan 6 48 al 58 Juan 6 48 al 58 aquí el Cristo hablando dice yo soy el pan de vida entonces cuando él dijo tomad comed ya podemos entender que es algo espiritual dice vosotros a vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que él que para que el que de él comiere no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne lo cual yo daré por la vida del mundo creen ustedes que por comer una galleta que vamos a tener vida eterna o que de verdad estamos recordando lo que hizo Cristo por comer una galleta pues todo el mundo come galletas entonces este no tiene nada que ver una vez más lo digo entonces y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne esta palabra contender es de número 3 1 6 4 makomai es un verbo es guerrear pelear disputar entonces ellos estaban peleando entre sí sobre lo que el Cristo estaban diciendo no entendían y algunos pensaron una cosa otros pensaron otra algunos pensaron que era un loco otros pensaron que tal vez había algún misterio en su palabra y estaban peleando entre sí porque no podían entender Dios no había revelado a todos los fariseos el sentido profundo de lo que él estaba diciendo porque no tenían su espíritu entonces estas palabras causan obviamente como miramos aquí muchas disputas igual como hoy en día yo sé que algunos van a escuchar mis palabras y van a contender conmigo lo han hecho a través de esta serie es que es difícil entender estas cosas cuando uno solamente usa el entendimiento no espiritual sino carnal o entendimiento intelectual y entonces este es el problema no podemos intelectualmente intelectualmente entender cosas espirituales Pablo lo declara 1 Corintios 2 14 es imposible entonces los creyentes de la verdad que van a conocer la palabra de Dios porque dice que tienen el Espíritu Santo lo acabamos de leer en Deuteronomio 10 muy bien voy a seguir adelante 53 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros entonces yo quiero volver al video sobre el bautismo alguien me escribió algo sobre esto diciendo que yo me he equivocado en cuanto al bautismo porque creo que es Marcos 16 16 dice que el que es que cree y es bautizado va a ser salvo o palabras así y entonces creemos que el agua nos salva obviamente no porque aquí nos dice lo que nos da vida eterna es como voy a leerlo de nuevo amén amén os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros y vamos a ver más a profundo lo que él está diciendo aquí por comer su carne y beber su sangre pero entendemos de esto que no tiene nada que ver con bautismo en agua sino con el bautismo del Espíritu Santo hay que separar lo del antiguo pacto con lo del nuevo pacto el bautismo en agua era un ritual de los judíos pero ya no vivimos bajo el antiguo pacto este es el nuevo pacto hecho en Cristo en la cruz otra cosa entonces dice el que come mi carne bebe mi sangre tiene vida eterna no dice nada del bautismo en agua ni hablar en lenguas ni ninguna otra cosa todo esto tiene que ver con el plan de nuestro padre de predestinar un grupo para sí mismo un remanente cuántas personas son millones y millones millares y millares según apocalipsis pero en comparación con todos los individuos que han vivido desde Adán hasta la última persona estamos hablando de un remanente bien entonces el que come mi carne bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne bebe mi sangre en mí permanece y yo en él ahora con estas palabras no lo voy a hacer ahorita pero podemos brincar a Juan capítulo 15 donde Cristo habla de permanecer y en esto tenemos que entender el único que va a permanecer en Cristo es la persona que Dios ha depositado su espíritu y ha revelado Cristo en la persona entonces nadie más dice y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida mi sangre verdadera bebida el que come mi carne bebe mi sangre en mí permanece yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así el que me come él también vivirá por mí entonces el versículo 58 este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres que comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente creo que no podemos equivocarnos cuando hablamos sobre la santa cena en bajo la luz de estos libros en hebreos estos capítulos en el libro de hebreos no podemos equivocarnos a lo que es la enseñanza verdadera de la santa cena y entonces si un verdadero creyente desea conocer la palabra de dios tiene una obligación de investigar a profundo todo lo que escucha desde los púlpitos entonces muchos han aceptado muchas malas doctrinas porque los pastores enseñan estas cosas o maestros en sus iglesias desde los púlpitos o desde las clases del domingo miércoles jueves lo que sea y no vuelvan a casa para investigar a ver si es verdad y en vez de reaccionar emocionalmente cuando escuchan algo diferente a lo que han escuchado desde los púlpitos deben de investigar a profundo entonces este es un reto para ustedes que escuchan estos videos por la primera o tal vez la segunda vez o han escuchado varios videos y no están en acuerdo entonces el reto es que vuelvan a casa que abren sus biblias que hablen un diccionario que abren comentarios que empiezan a investigar para sí mismo tu alma depende de esto y yo sé que si dios te ha dado oído para oír y ojo para ver vas a estudiar y si no no lo vas a hacer yo lo yo lo sé así es entonces yo digo que la mayoría de los cristianos de hoy son más como los fariseos que ellos mismos creen entonces todo lo que Cristo ha dicho a los fariseos aplica la mayoría de cristianos hoy en día entonces y algunos me han preguntado Ricardo no eres tú un cristiano bueno si usamos la palabra como fue utilizada en la primera época sí pero si usamos la palabra como está definida hoy en día no entonces hay una gran diferencia por eso para mí es mejor decir que soy seguidor del Mesías tiene mucho más sentido porque este es uno que está pisando en los pasos de Cristo como también Juan dice en sus epístolas entonces y Pedro también dice que debemos andar como él anduvo muy bien entonces notamos en los versículos 23 adelante que Cristo dijo varias veces que los que no comen y no beben no tienen vida eterna entonces la vida eterna depende de esto entonces debemos entender de estos versículos que Cristo está llamando a su iglesia a celebrar la pascua y así recordar su vida yo digo en absoluto no no es la manera que debemos recordar su vida su muerte su sacrificio entonces debemos creer que habla de galletas y jugo y que son suficientes para cumplir con tan grande un mandamiento hazlo en memoria de mí es lo que pensamos mire yo estaba pasoreando una iglesia bautista por muchos años cada una vez cada mes celebramos lo que nosotros llamábamos la santa cena con música muy emocional acerca de la muerte y resurrección de cristo también con testimonios y con lágrimas y todo esto muy emocional y después traemos un plato de galletas y jugo y así todos salieron después creyendo que cumplieron con este mandamiento de recordar a cristo y así hicieron un gran una gran obra para dios pero ya sé que no es verdad por años por años mal dirigí a mi congregación así es no hay otra manera para decirlo me equivoqué porque ahora es obvio por ver aquí en hebreos y ver en deuteronomio lo que nuestro padre dijo y lo que Cristo dijo que lo que pasó en la última pascua ya es algo del antiguo pacto ya vivimos bajo el nuevo pacto es algo espiritual y así debemos vivir nuestras vidas bueno por mientras es todo el que tiene oído para oír que oiga y que dios haga su voluntad en sus vidas chao no 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 no